De chica en chica Intento conseguir algo mejor Porque tú quisiste terminar Porque tú te quieres olvidar Porque tú no quieres perdonar jamás Y yo no puedo verte lejos de mí No vivo cuando pienso que te perdí Porque te conocí Porque me fijé yo en ti De chica en chica De chica en chica Pretendo distraer mi corazón De chica en chica De chica en chica Yo busco nuevamente una ilusión Al fin sé que no te encontraré Al fin sé que no te olvidaré Al fin sé que nada sin tu amor seré Y yo no puedo verte lejos de mí No vivo cuando pienso que te perdí Porque te conocí Porque me fijé yo en ti Al fin sé que no te encontraré Al fin sé que no te olvidaré Al fin sé que nada sin tu amor seré Te pido que regreses una vez más Que ya no tengo fuerza para llorar Yo vivo desde que te vi Solo para ti 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 Solo para ti